¡Suscríbete al canal! Actor, director, productor, este hombre ha hecho de todo. En RAM queremos comprobar cómo de bien le conocen sus compañeros de profesión. Ah, hostia, pues no sabría. No sé cuál es. Sí. No me lo sé. Antonio Palo Banderas. Juan Antonio Domínguez Bandera. La trayectoria es impresionante. Entre que ha hecho y ha dirigido a producir... No te sabría decir ahora mismo, pero ¿qué te pongo? ¿Diez? ¿Veinte? ¿Veintidós? ¿Cincuenta? No sé. ¿Cincuenta y no? ¿Cincuenta y siete? ¿Sesenta? ¿Setenta y? ¿Setenta? Mira, yo te diría que setenta y seis. ¿Ochenta? ¿Ochenta y cinco? ¿Ochenta y? ¿Ochenta? Mira, yo te diría que unos ochenta y cinco. ¿Noventa? ¿Y unos noventa? Pues noventa y tres. ¿Cien? 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 ¡Ay, ay, 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 mi amor? Y ya. Claro, que me gusta lo mejor. La mujer no me falta ni el dinero ni el amor. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, mi amor! ¡Ay, mi cariño de mi corazón! ¡Ay, ay, 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 amor! ¡Ay, mi morena de mi corazón! Le hemos visto afinar la voz y la guitarra al más puro estilo mariachi en Desperado. Robarle el corazón a Catherine Zeta Jones tras la máscara del zorro. Si hasta le ha puesto voz al gato con botas. Pues creo que así hay un Goya merecido es el de Antonio. Bueno, yo creo que Antonio Banderas es un referente dentro del cine español. Siempre ha sido un tipo que ha defendido nuestro cine y nuestras costumbres y nuestras maneras de ser. Bueno, él ha abierto un camino en Hollywood, ¿no? Cuando era imposible que alguien triunfara allí. Es un actor que ha roto una brecha muy grande, ¿no? Es un hombre que ha hecho un recorrido vital y profesional realmente alucinante. Todo lo que tengo se lo debo a mi profesión, a la que preferiría denominar vocación. Pero mucho más importante que esto, lo que realmente le debo no es tanto lo que tengo, sino lo que soy. ¡Suscríbete al canal!